La última fundación de Guayaquil tuvo lugar en el año 1535 en el llamado Cerro Santana, donde está el barrio Las Peñas y sus escalinatas. Hace una década, el ayuntamiento encontró restos arqueológicos en la cota 45, 45 metros sobre el nivel del mar, y el sitio fue excavado y salió a la luz las piedras del fortín con más de 400 años. La readecuación del sector permitió crear un nuevo atractivo de la urbe. Este lugar está justo antes de llegar a la réplica del faro que hay en la cima. Cañones parecidos a los que había en esa época fueron colocados y se recreó la parte de las actividades relacionadas al río, incluso la prueba de un barco corsario. En la falda del Cerro Santana permanecen las viviendas más antiguas de Guayaquil. Las casas están ubicadas en la corta calle Numa, Pompilio y Ona. Varias de ellas tienen 100 años de construcción.